Bueno, vamos a empezar a grabar. Buenas tardes a todas, a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Sol Pérez Jiménez, quien es una reciente doctorada en geografía en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, presentamos también a Darcy Tetro, quien fue parte del Comité de Sol. Él está en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y después de la ponencia de Sol, pues Darcy nos va a hacer el favor de hacer algún comentario. Resaltamos los principales puntos y luego abrimos a la conversación en general. Bueno, entonces anticipo que irán a llegar a algunas gentes más, pero pues ningún problema. Creo que le damos inicio a la presentación. Sol, no sé si tengas diapositivas o si no va a ser necesario. Sí, profesor, ya compartí la pantalla. Ah, muy bien. Voy a presentar. Listo. Ah, ok, muy bien. Adelante. Sí, bueno, pues muchas gracias. Fue un gusto poder comentarles un poco lo que estuvimos trabajando. Como ya comentó el profesor Gerardo, la tesis fue sobre la compañía minera Grupo México. Se llama Procesos históricos de territorialización de la Corporación Minera Grupo México de 1889 al 2019. Nada ambiciosos, analizamos un siglo, un siglo de historia de la compañía a escala nacional. Mi tutor fue el doctor Giancarlo Delgado Ramos y en mi comité estuvieron el doctor Michael McColl, de Chiga Morelia, y el doctor Larcy, que nos acompañó. La tesis, bueno, tiene ocho capítulos y tiene, obviamente, aparte del marco teórico, que ahorita les vamos a compartir muy rápidamente la propuesta, tiene tres grandes apartados, ¿no? O sea, primero es un análisis histórico de las relaciones del poder de la compañía, específicamente a partir de la familia Larrea, que sigue hoy en día como dueños del Grupo México. Y se hace una revolución histórica sobre la evolución misma del Estado, la conformación de las entidades empresariales y sus vínculos de poder con el Estado. O sea, se hace el esbozo histórico de Azarco, la American Smiling and the Family Company, que ahorita les vamos a contar un poco más. Después de todo este esbozo histórico, hay ya un análisis más geográfico de la expansión territorial de la compañía durante el siglo XX. Se caracterizan las diferentes etapas de expansión y el proceso actual, principalmente en el norte del país, se hace este análisis nacional y también a escala de la principal región en la que opera, que es el Estado de Sonora. Y después de ese análisis más territorial, hay todo un capítulo sobre historia ambiental de cada una de las operaciones, ¿no? Desde esos inicios. Como muy, muy general, para contextualizar un poco el trabajo, pues está todo este proceso de expansión de la minería en México, que a la fecha, desde la Secretaría de Economía y el Gobierno mexicano, se sigue promoviendo la minería como un medio para alcanzar el desarrollo, ¿no? Tan es así que hay una ley minera vigente, en 1996, pues está, del 92, perdón, tiene en su artículo sexto a la minería como una actividad preferente sobre cualquier otro uso del territorio, ¿no? Y, bueno, tenemos también un contexto de una oligarquía mexicana, los principales magnates del país, pues son precisamente los dueños de los principales grupos mineros en México, pero frente a esto hay cada vez más evidencia sobre el impacto ambiental y social del extractivismo en México, minero, todos los accidentes, casos de impunidad, los más de 200 casos de conflictos mineros en México, que es otro tema que también he estado sistematizando. Y, bueno, entre todo este contexto social, político y ambiental, la propuesta del trabajo fue hacer un análisis interdisciplinario, desde la geografía ambiental, la historia ambiental, la ecología política, y retomamos parte de la sociología política principalmente para el estudio en las élites, ¿no? y su poder en el territorio. Ya pasando a caracterizar el caso, bueno, Grupo México, como ya varios sabrán, pues es el consorcio minero más grande del país, es la corporación porque opera en diferentes países, en América del Norte, tiene incluso a Zarco, tiene pasivos ambientales muy importantes, en Estados Unidos y Canadá, en Latinoamérica hay varios proyectos activos, en Europa, principalmente España, incluso hay varias demandas de contaminación en Australia, o cosas así, ¿no? Se han identificado, hemos identificado más de 70 pasivos ambientales de Azarco, el Grupo México alrededor del mundo, pero bueno, ahorita solo les voy a hablar del caso mexicano, ¿no? También en la actualidad es la compañía con las mayores reservas de cobre a nivel mundial, y eso la convierte en un actor estratégico porque el cobre también se ve como un mineral estratégico en este proceso de transición energética, ¿no? Y energías líneas. En la actualidad, hace un año, en 2020, Germán Larrea, el dueño del Grupo México, era el tercer hombre más rico del país, y durante la pandemia su riqueza, después con Ford, en un artículo que salió hace unos días, se incrementó en un 146%, ¿no? En 2020, en medio de la pandemia global. Algo interesante es que el Grupo México, como es la estructura corporativa de la empresa, se tiene, sí la parte minera, pero tiene un proceso de integración horizontal de sus operaciones, teniendo también la parte importante del monopolio de ferrocarriles, transporte intermodal en México, y conexiones y actividad importante en Estados Unidos, y tiene otra parte de construcción que data en realidad de a principios del siglo XX con México, compañía constructora, que tuvo un rol muy importante a principios del siglo XX, ¿no? Y también tiene ahora una área de hidrocarburos, y también desarrolla fracking, por ejemplo, ¿no? Envera de Luz, es también uno de los principales contratistas de Pemex con plataformas hidrocarburos. Entonces, bueno, la hipótesis y el planteamiento general, la pregunta general fue, ¿cómo han variado las estrategias de territorialización de la corporación a lo largo del siglo XX, no? La hipótesis fue que, o sea, muy general, que históricamente la compañía ha formado parte de la élite política y empresarial del país, y es que precisamente gracias a estas relaciones, pues han sido beneficiadas directamente por el Estado, ¿no? De diferentes maneras que vamos a ver, ¿no? El objetivo entonces fue investigar a profundidad la historia de la corporación, identificar las principales relaciones de poder ejercidas para consolidarse como consorcio minero, pero principalmente analizar todo este proceso de territorialización, es decir, apropiación del territorio mediante estas relaciones de poder y las implicaciones ambientales de estas relaciones, ¿no? De manera muy general, bueno, recordemos el doctorado, yo lo hice en geografía ambiental, entonces en toda la primera parte del marco conceptual se discuten las diferentes corrientes de estudio del espacio y el poder, ¿no? Se concluye que en realidad, pues si bien hay una vasta bibliografía sobre el tema, principalmente de aportes de geógrafos marxistas, pues en realidad no hay, en geografía al menos no hay un marco teórico meteorológico para el análisis espacial del poder, ¿no? O sea, ¿cuáles son las, cómo podemos leer el poder en el espacio, sus significaciones en los territorios y en el medio ambiente, ¿no? Entonces así es como llegamos al concepto de territorio y territorialidad y tampoco, la verdad es que tampoco existe mucha bibliografía sobre la territorialidad de una corporación. En geografía humana o incluso geopolítica, este concepto se atribuye más como al Estado, ¿no? A comunidades locales. Y al final, también, para hablar de este modelo del poder, pues incorporamos, como dice, una revisión sobre la teoría de las élites y pues los procesos de captura del Estado por parte de estas, ¿no? De manera muy general, vamos a simplificar mucho la discusión teórica del territorio como un constructo social vinculado a procesos de apropiación y dominación del espacio, ¿no? Teniendo una parte simbólica y cultural, pero también una muy concreta, ¿no? De apropiación, ¿no? Y el ejercicio del poder sobre el espacio geográfico. En ese sentido, se entiende la territorialidad como el grado del control de ese espacio, pero también como todo el conjunto de prácticas, expresiones materiales y simbólicas, ¿no? En torno a esa apropiación. En ese sentido, la territorialización, que es como lo que estamos analizando, es el proceso de apropiación material y simbólica del territorio, y algo interesante es la refuncionalización de ese espacio mediante relaciones de poder para cumplir como los objetivos propios, ¿no? Y ese fue como uno de los grandes retos, ¿no? Cómo lograr caracterizar la territorialidad y estudiar los procesos de territorialización de una corporación minera a lo largo del tiempo y, aparte, a diferentes escalas geográficas, ¿no? Como local, regional y a nivel nacional. Por otra parte, tampoco me voy a detener mucho en la parte de la teoría de élites, pero, bueno, se revisaron los principales planteamientos como en la literatura de Mills, de Donkhoff, etc. Y, sobre todo, en México hay trabajos, una tradición también muy importante sobre el estudio de las élites políticas y empresariales en México, donde se puede hablar de una élite de poder como un grupo de reducido, ¿no?, de personas que, pues, en realidad han estado, han sido parte de la élite política y empresarial en el país históricamente, ¿no?, y se siguen consolidando en esas escuelas. Y, de manera muy general, por ejemplo, empezando por esta parte de arriba, utilizamos la periodización propuesta por la doctora Morales y Saavedra en 2017 sobre estas grandes etapas, ¿no?, históricas de la evolución del capitalismo en México y lo que hicimos fue, para cada una de estas etapas, por filiato, revolución, industrialización, y este gran bloque, ¿no?, crisis neoliberalismo y globalización, para cada una estudiamos como justamente la biografía sobre élites políticas y empresariales, para cada bloque se hizo la historia de la corporación y cómo se fue relacionando con el Estado y consolidando como grupo hegemónico de poder, y esto, pues obviamente a través de la evolución de la compañía, ¿no? Como les decía, Azarco empezó a operar en México en el porfiriato, teniendo vínculos incluso familiares entre los empresarios y la clase gobernante, ¿no? Estaba por ahí el consorcio Guggenheim, de la familia Guggenheim, que fue como uno de los pioneros, ¿no? O sea, el imperio de los Guggenheim era principalmente con las fundiciones que se trasladaron del sur de Estados Unidos al norte de México, ¿no? Y durante todo el siglo XX, pues la empresa fue obviamente transformándose. Ya en 1910, en el contexto como revolucionario, se crea Azarco Mexicana, o Minera Azarco, que en el proceso de migracialización de la minería a mediados del siglo XX, se convierte en Azarco Mexicana, que dos décadas después es Industrial Minera México, que sigue operando en la actualidad, y va evolucionando el hombre hasta que en los 90 se convierte en Grupo México. Justamente en el 99, Azarco adquiere, digo, Grupo México adquiere a su matriz, en este caso estadounidense, que es Azarco, y bueno, ¿no? La compañía sigue expandiéndose. Como etapas clave, como muy, este... Sí, como muy importantes, es que en 1968, por ejemplo, se le adjudica directamente el complejo minero de la caridad en Sonora, en Alcosari, y a partir de ello, bueno, primero como una empresa para estatal, luego hay un proceso de privatización muy complejo, pero bueno, y en los 90 se adquiere Cananea en un proceso igual de turbio, siendo consolidándose como el rey del cobre, que le llaman, ¿no? Y precisamente, o sea, desde inicios del siglo XX, los vínculos de Azarco Mexicana con figuras presidenciales, primero el porfiriato, a mediados del siglo XX, con Miguel Alemán, pues le permitieron una gran aportación económica del erario público para financiar las obras de infraestructura minera, que en los 80 y los 90, pues fueron completamente privatizadas, ¿no? También hay un análisis que no me voy a detener ahora, pero es muy interesante, de cómo el consejo de administración de cada una de las subsidiarias se pueden encontrar a personajes de la política mexicana, pero también a grupos financieros muy importantes, ¿no? De hecho, Jorge Larrea, el papá de Germán Larrea, y fundador de la compañía, pues fue también fundador de varias organizaciones empresariales, como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, que está muy documentado, la incidencia política que tenía, ¿no? Con el PRI principalmente. Bueno, esto es lo que les comentaba, cuando Grupo México adquiere a Zarco, empieza un litigio que duró más de 10 años en Estados Unidos sobre venta fraudulenta y finalmente se declara en quiebra la compañía, no se hace cargo de los pasinos ambientales y hay todo un proceso ahí bastante interesante que podemos revisar después. Después de analizar todo el proceso histórico de evolución de la compañía y este tema de las élites, se analiza la expansión territorial, O sea, ¿en qué estado se fue consolidando a principios del siglo XX? ¿Dónde operaba pues tanto el norte, centro y sur del país? ¿En el periodo revolucionario? ¿Cuáles son los...? En los mapas se pueden ver los complejos mineros que adquiere durante ese periodo, ¿no? Por ejemplo, en los 40 se adquiere también operaciones muy importantes que sigue manteniendo en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Michoacán, por ejemplo. Ay, perdón. Y ya, o sea, a partir de los 70 cuando adquiere Nakosari y Cananea, en los 90, en realidad ya no adquirió muchos proyectos más, ¿no? O sea, y como vamos a ver más adelante, los proyectos que tiene actualmente la compañía, pues datan precisamente de estos periodos, ¿no? Ha estado operando en varias regiones del país por más de un siglo prácticamente. Estos son los seis periodos, siete periodos de expansión que les comentaba, que igual después podemos revisar como con más calma en la sección de preguntas, pero sí hay periodos muy claros de crecimiento constante en las operaciones, ¿no? O de cómo deja de centrarse en algunas regiones para concentrarse en algunas otras, siendo el estado de Sonora donde ha operado como más fuerte, ¿no? Desde los 60. Este es el mapa, por ejemplo, de los más de 700 concesiones mineras que tiene en la actualidad, que abarcan, pues, medio millón de hectáreas, prácticamente, en 16 estados de la República. Como se puede ver un poco en las gráficas, fue durante el periodo de Vicente Fox cuando adquiere más de las concesiones. Y algo importante es que, como muchas provienen de los 70, recordemos que las concesiones mineras en México tienen un periodo de vigencia de 50 años, prorrogables a otros 50 más. Una cuestión muy interesante que encontramos es que, en realidad, gran porcentaje de las concesiones mineras actuales de la empresa, pues, ya no están vigentes ni siquiera, ¿no? Por haber sido adquiridas hace más de 100 años. Y no solo eso, o sea, las ha podido renovar o las puede renovar porque para la renovación no se contempla, pues, todo el impacto ambiental y las violaciones de derechos humanos, ¿no? Que ha hecho la corporación. Pero en los 90, adquiere el monopolio de la red ferroviaria del país mediante la fusión de dos filiales, Ferrosur y Ferromex, la Comisión Federal de Competencia impugna la fusión y después de años de batalla legal fue aprobado, ¿no? También esto es lo que les comentaba de las redes de ferrocarril que tiene en Estados Unidos y en Florida, ¿no? Este es, por ejemplo, el mapa de las operaciones actuales de la empresa tiene las principales minas al cielo abierto pues son Nuevos Ari y Cananea que ya les comentaba, pero también mantiene operaciones de minas subterráneas a lo largo del país y hay proyectos nuevos que han resultado muy controversiales como el que se encuentra en Michoacán en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca y en Baja California. Yo no creo que lo alcancemos vamos a ver como los pocos minutos que quedan pero también algo muy interesante es el mapa de expansión de las operaciones en Sonora por los nuevos proyectos de Tajo a cielo abierto que está desarrollando la compañía tanto en los municipios de Nacosari como Cananea y la nueva construcción de la nueva refinería en el puerto de Guaymas que también ha tenido un impacto ambiental como muy importante y aquí por ejemplo hay nuevos proyectos de un parque eólico tiene una planta de ciclo combinado que funciona con su propio gasoducto que importa a la frontera de Estados Unidos etcétera pero este está un poco más cerca de lo que les comentaba de la expansión en Sonora y bueno hay todo un capítulo de la tesis sobre cómo se fue desde mediados del siglo XX expandiendo la mina en Nacosari desde cero y también como el proceso histórico de expansión de Cananea desde principios del siglo XX aunque la compañía lo adquiere hasta los noventas y a partir de entonces pues Cananea ha estado en un proceso de constante expansión de las operaciones y pues también en múltiples batallas y huelgas laborales ¿no? que se mencionan en la investigación pero no podemos no se profundiza a detalle ¿no? toda la disputa sindical con el sindicato minero en todas sus operaciones de la compañía ¿no? ya al final hay un último capítulo sobre el impacto ambiental reportado en cada una de las operaciones que les comentaba a escala nacional y este ejercicio es interesante porque en realidad Grupo México ha salido a decir en múltiples ocasiones que se deslinda de todos los impactos ambientales cuando justamente estuvo el doctor Víctor Toledo en la semana pues hubo una campaña importante ¿no? de revisión de todas las irregularidades y pasivos ambientales que tiene a lo largo del país y esto es lo que les comentaba ¿no? muchas de sus operaciones actuales datan desde principios o finales del siglo XIX más bien y siguen varias siguen operando en la actualidad pero muchas cerraron en la década de los noventas ya siendo propiedad del Grupo México ¿no? y a pesar de esto pues en realidad no ha habido un manejo efectivo de los pasivos ambientales y son problemas que se han acarreado ¿no? por décadas y que en la actualidad pues sigue habiendo un horizonte de impunidad ¿no? y contratación y violación de derechos humanos siendo el derrame de 2014 pues un ejemplo más ¿no? de estos desastres y algo importante que también se aborda en la parte como ambiental del trabajo es que este proceso de expansión de casi 20 minas a lo largo del país durante todo el siglo han estado generando una mayor demanda de recursos a escala local han hecho un uso intensivo del agua en diferentes regiones donde se reportan ya pues zonas de estrés hídrico ¿no? como es el caso de Zacatecas Sonora San Luis Potosí Taxco ¿no? etcétera y a su paso pues esto ha significado una gran exorbitante cantidad de pasivos ambientales que siguen sin ser atendidos a cabalidad precisamente porque la compañía hace operaciones en algunos como es en el caso de Taxco y no ha habido mayor seguimiento ¿no? en términos ambientales o de las demandas de las poblaciones sociales de las poblaciones locales esto es un poco los diferentes problemas como a grandes rasgos que ya les comentaba de déficit hídrico uso intensivo del agua el alto consumo energético la compañía a lo largo del tiempo y como esto se prevé que aumente conforme la compañía sigue pues desarrollando más minas de tapas y lo abierto ¿no? hay también una cantidad impresionante de jales y pasivos ambientales con múltiples denuncias locales de contaminación e impacto a la salud incluso bueno etcétera ¿no? y al final se debate como en realidad lo que es aparte de un movimiento de justicia ambiental por la remediación y mitigación de los impactos pues también se observa una disputa por la verdad porque como comentaban anteriormente el Grupo México ha salido a negar públicamente todos estos daños ¿no? incluso cada vez que hay un nuevo accidente un nuevo derrame etcétera inmediatamente lo primero que se hace es negar responsabilidad ¿no? y el problema pues es que a pesar de estos cuantiosos impactos denunciados pues la familia y este grupo de poder pretende seguir acrecentando sus fortunas y expandiendo sus operaciones a pesar de todos los impactos y denuncias que hay ¿no? ya como para cerrar pues eso la propuesta metodológica del estudio de la territorialidad de una corporación transnacional se centró en estas cuatro etapas ¿no? en el análisis histórico del poder y de la consolidación como parte de la élite política económica y gubernamental en México por ahí ya también no pude detallar mucho pero lo podemos comentar porque también se encontraron varios fenómenos de puertas giratorias e incidencia de funcionarios públicos que trabajaban en la compañía etcétera ¿no? históricamente entonces bueno esta primera propuesta de analizar el poder y la consolidación histórica el proceso de apropiación territorial y las transformaciones como geográficas que eso implica y también el impacto ambiental ¿no? que esto genera poniendo atención también en los impactos como locales ¿no? en la población esto es lo que les comentaba anteriormente de los nexos o sea al intentar caracterizar esta élite política y económica de la de la familia Larrea y la corporación se identificaron todas estas conexiones políticas con otras compañías instituciones nacionales y extranjeras del ámbito financiero pero pues también como es enorme ¿no? este entramado de la red ¿no? de poder y algo interesante es intentar especializar esas relaciones y identificar sus impactos como ambientales ¿no? finalmente se intenta caracterizar como la territorialidad de la corporación minera pues en realidad es un proceso como general ¿no? como es lo que denominamos territorialidad extractiva o extractivista ¿no? regida por una racionalidad económica que en esta búsqueda constante de expansión de sus operaciones para acrecentar las ganancias es muy interesante como en varias regiones del país ha habido un proceso constante de expansión y expansión y expansión del TACO ¿no? en el caso de Sonora o de las operaciones mineras y en esta búsqueda constante por expanderse y acrecentar las ganancias pues ha habido un impacto ambiental grandísimo ¿no? y por otra parte está todo el gran tema de la explotación intensiva y mal remunerada de la fuerza de trabajo con el tema de los conflictos sindicales pero entra en esta extrema racionalidad técnica ¿no? del capitalismo y del extractivismo y esto es un poco lo que comentaba anteriormente ¿no? que son disputas no solo por la apropiación del territorio y los bienes comunes sino por los discursos que legitiman dicha apropiación o territorialidad ¿no? como plantea pues Escobar y diferentes actores son disputas ontrológicas entre la verdad y lo que se considera ¿no? que es cierto y lo vemos cada vez más como esta disputa mediática y este intento el greenwash que le llaman ¿no? como lavado de imagen y ya esto no lo voy a contar como a detalle pero justamente en su último informe de sustentabilidad un minutito sí esta es la última lámina gracias en el último informe de sustentabilidad de la empresa justamente se afirma por qué sus operaciones de trajo a cielo abierto para extracción de cobre son una alternativa al cambio climático ¿no? y se pueden hacer ese tipo de aseveraciones fácilmente cuando no se habla del alto consumo energético que eso implica y todos los impactos ambientales y sociales de sus operaciones ¿no? y pues también esto para terminar pues es un ejemplo de la falacia de este concepto de utilidad pública de la minería que está reconocida en el artículo 6 de la ley minera como una actividad de beneficio nacional que por eso puede tener un sufre frente al territorio del agua etcétera para el bien nacional cuando lo que estamos observando es en la creación cómo se crece la fortuna ¿no? de estos personajes a costa de la violación pues de los derechos humanos ¿no? de las poblaciones que colinan con sus operaciones gracias muchas gracias Sol vamos a darle inmediatamente la palabra a Darcy porque ya estamos bastante atrasados estamos a 5.37 bueno de hora de Vancouver 7.37 hora de la Ciudad de México entonces se supone que tenemos en total 22 minutos para concluir Darcy ¿algunos señalamientos que pudieras hacernos? bueno buenas tardes buenas noches a todos y todas gracias Gerardo por la invitación de participar en este ordinario he estado en conversación con Sol desde hace 7 años y he aprendido mucho de esa conversación y bueno quiero felicitarte también a ti Sol por ese excelente resumen de tu tesis doctoral no voy a tratar de resumir un resumen la tesis es de más de 400 páginas y creo que nuevamente Sol ha hecho un buen esfuerzo por resumir los puntos más importantes lo que quiero hacer es enfocarme en algunos de los últimos puntos que nos estaba platicando Sol sobre el impacto ambiental y todos los problemas toda la impunidad que ha tenido el grupo México en su actuación aquí sobre todo aquí en México pero también ha tenido problemas en otros países también por su negligencia y yo creo que eso nos obliga a hacer reflexiones sobre la necesidad de llevar a cabo ese tipo de explotación minera creo que el cobre es diferente que los otros principales minerales y metales que se exploten aquí en México fíjense que dos terceras partes del producto minero mexicano vienen de tres metales oro plata y cobre y bueno los primeros dos tienen limitadas aplicaciones en la industria y a diferencia el cobre es algo que como bien señaló Sol algo que todos utilizamos un metal un material estratégico en los procesos de industrialización entonces no se puede argumentar con tanta facilidad de que debe haber un moratorio en la explotación de cobre como hemos argumentado en el caso de oro por ejemplo que solo un poco más del 10% del oro que se extrae se utiliza en la industria luego más del 50% se utiliza en joyerías y ornamentos lingotes que es una base material para la especulación o sea realmente la humanidad no necesita extraer más oro y por tanto o sea tomando en cuenta los fuertes impactos ambientales de los métodos que se utilizan hoy en día para extraer el oro plata y también cobre bueno se puede argumentar en el caso de los metales preciosos que deberíamos dejar de extraerlos pero el oro es otro entonces yo creo que la pregunta aquí es o sea quienes deben estar extrayendo el oro digo el cobre o sea una empresa privada o debe ser nacionalizada como se hizo un esfuerzo en los años 60 en 1961 en particular la ley de mexicanización de la minería aquí en México bueno eso era no solamente para nacionalizar sino un esfuerzo para concentrar el capital privado mexicano en el sector minero pero la pregunta sigue siendo válida si debemos estar buscando nacionalizar ese tipo de explotación y bueno la nacionalización no acaba con los problemas ambientales evidentemente entonces la otra pregunta es cuáles son las tecnologías que se deben emplear para extraer esos metales y finalmente aunque sea un metal que se utiliza ampliamente un metal estratégico también hay que pensar en cuestiones de decrecimiento o sea cómo podemos decrecer nuestra utilización de ese tipo de metal para minimizar los fuertes impactos socioambientales que nos ha mencionado esto y bueno para no abusar del tiempo voy a terminar mi intervención ahí ojalá que podamos abrir el debate muchas gracias Darcy pues hay un montón de preguntas que surgen yo creo de esta ponencia de estos comentarios entre qué es útil y qué no es útil o sea que tiene usos industriales que no y bueno la pregunta más clave tal vez es que aún con la nacionalización no termine el problema ambiental entonces eso ha sido yo creo que uno de los principales desafíos de los países latinoamericanos de que aún cuando llegaron gobiernos autodestinados de izquierda a controlar el extractivismo pues siguen teniendo todos los problemas ambientales de antes pero bueno por favor si alguien tiene preguntas pues levante la mano por favor en donde dice reacciones a ver aquí Consuelo quiere plantear una pregunta adelante Consuelo mil gracias si pueden poner su nombre en el chat y así tenemos el orden preciso en que se van a plantear las preguntas vamos a tomar tres preguntas y luego permitimos hacer respuestas Consuelo que hay mil gracias por la presentación y los comentarios al principio Sol hablaste de prácticas materiales y narrativas o prácticas discursivas quieres un poco contarnos sobre ese entramaje de prácticas materiales de la minería que encontraste en este grupo particular y los llamémoslos imaginarios geográficos ambientales de qué tipo cómo se cómo se llamará esto se entre conectan los dos de qué medida los unos impactan los otros y los otros los unos quieres contarnos sobre esto por favor y ahora tenemos una pregunta de Kirsten y si alguien más quiere póngalo por favor en el chat su nombre hola gracias Gerardo bueno tengo una pregunta más bien de curiosidad porque me parece excelente trabajo está muy bien armado todo la parte histórica todo lo que señalaste del contenido pero tengo una pregunta más bien de curiosidad y es cómo realizaste esta investigación cuáles fueron tus fuentes de información qué trabajo hiciste de archivo de entrevistas tuviste acceso para entrevistar por ejemplo a empleados de los corporativos hasta qué nivel también te lo pregunto porque alguna vez he tenido idea de hacer alguna investigación sobre la agroindustria pero es difícil tener acceso a este tipo de información ¿podías contarnos un poco de esto? Horacio adelante tu micrófono maestro tu micrófono qué tan malo es Napito en todo esto y qué tan bueno sí ya sabemos qué tan malos son los otros pero me quisiera saber cuál es tu opinión del sindicato del sindicato de Napito Napito ¿no? se llama ¿no? que está metido en este en este problema Napoleón Gómez Urrutia el hijo del creador o del gran líder es el hijo de Napito o sea el original es el hijo de Napito es el hijo de Napito los dos se llamaban Napoleón pues se llaman ¿no? bueno su papá ya murió pero pero a Napito le decían al papá de Gómez Urrutia ah ah bueno 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 el hijito será Napitito no sé no sé si quieren como alguna más o intentamos como con eso pues dale con eso Sol nos vamos de tres en tres si es que hay más tiempo bueno empezando como por por la última del sindicato en realidad justamente Darcy como buen sociólogo me sugería abundar mucho más en el tema sindical de la disputa histórica ¿no? como con el sindicato en realidad fue imposible más por cuestión de tiempo y por necesitar titularse al final fue un proceso bastante largo mi opinión y justamente a mí me daba esa duda o sin certidumbre porque para hablar de la disputa laboral y entrarle al sindicato necesariamente tendríamos que hablar también de las de las disputas del poder a las élites al interior del sindicato ¿no? y también eso pues es un tema también demasiado complejo en realidad una cuestión que a mí personalmente me parecía muy interesante es que Germán Larrea hijo y Napoleón Gómez Urrutia hijo retoman una disputa histórica que tenían los papás ¿no? como ambos heredaron por así decirlo en un caso la compañía minera y por otro pues el sindicato ¿no? ha habido una discusión como muy grande de entrada si hay una violación enorme de derechos humanos por parte de la compañía en una funda de acrecentar las ganancias es la compañía de cobre a nivel mundial con el con el menor low cost por tonelada de cobre y eso se es gracias a los bajos impuestos ambientales a toda la legislación mexicana pero también a una explotación intensiva de la fuerza de trabajo ¿no? por ahí eso me atrevería a decir nada más ¿no? y actualmente en el Napoleón Gómez Urrutia en el sector gubernamental pues la verdad es que ha jugado un papel de legitimación un poco ¿no? de la industria minera también bueno ya por otra parte lo de las fuentes de trabajo gracias me parece muy importante de hecho en la bibliografía de la investigación resalto con una flor todas las investigaciones de mujeres porque algo que me me llamó mucho la atención y estoy muy orgullosa es que encontré trabajos muy escondidos de otras investigadoras de mujeres tesistas que parece que nos pusimos de acuerdo pero hay tesis sobre Azarco en el porfiriato en la industrialización en la revolución en Sonora también hay trabajos muy importantes ¿no? y en Perú de hecho también hay un libro muy importante sobre la compañía en el sur escrito por una geógrafa también entonces una de las principales fuentes históricas de documentación fueron libros y tesis afortunadamente pude hacer irme a las bibliotecas de cada estado prácticamente en San Luis en Zacatecas en Sonora en Guerrero también en Taxco a recabar esos como todo ese archivo histórico también pude tuve la posibilidad de el colegio mediante el colegio en México de acceder a a a varios documentos que tienen de del archivo histórico de la compañía y y lo cito ¿no? eso fue como muy interesante pero en realidad fue como armar un gran rompecabezas porque cada una de las tesis pues abordaba principalmente el tema histórico y el territorial estaba un poco abandonado ¿no? o sea no había un mapa por ejemplo de las operaciones y dónde estaban ubicadas etc. y eso fue como muy interesante en muchos sentidos el trabajo también es una recopilación de la bibliografía sobre el tema y por la primera pregunta a mí me pareció muy interesante esta de la apropiación material y simbólica del territorio en la material puntualmente hablando de la expansión territorial de las cooperaciones de la compañía no sólo minera sino lo que denomino como sistema territorial que es este entramado de redes de infraestructura energía todo lo necesario para la operación de la mina de las minas a lo largo del territorio nacional esa es la parte material pero la simbólica algo muy interesante que me pareció fue estudiarlos por una parte los discursos que legitiman la apropiación material del territorio y cómo han evolucionado por eso también fue muy histórico el trabajo ¿no? y por eso también quise estudiar la evolución de las élites pero también del propio capitalismo y el estado mexicano ¿no? porque primero hay una etapa pues con un discurso desarrollista sobre el porfirismo después en la etapa nacionalista se cambia el discurso pero se siguen fortaleciendo esas élites empresariales de otra forma ¿no? y bueno en la actualidad pues hay una combinación muy sui generis de ambas ¿no? o sea por la parte del desarrollismo pero también parece que es un orgullo nacionalista que sea una compañía minera mexicana cuando en realidad estamos hablando de un negocio privado ¿no? y por ahí por otra parte están todas las narrativas de la propia empresa sobre sus propias operaciones con esto de la sustentabilidad y cómo se nargola con el imaginario minero negando toda absolutamente todos los impactos negativos ¿no? por ahí fue interesante muchas gracias tenemos otras tres preguntas primero Michael Tommy luego América me parece y luego yo entonces Michael gracias muy interesante la la presentación tengo preguntas acerca de si tiene alguna idea de dónde estudiaron dónde se entrenaron a los técnicos en las minas en las compañías fueron mexicanos extranjeros con estudios de fuera o estudios dentro del país y cómo se iba evolucionando eso durante el siglo gracias América adelante hola muchas gracias Sol me estaba preguntando cuando vi tu nombre a la exposición me acordé de que tú fuiste al colegio de Sonora y estuvimos platicando sobre minería y creo que hasta fuiste a una de nuestras reuniones de seminario de ODS o algo así ¿verdad? sí la pregunta es bueno mi familia paterna es de Cananea entonces en Cananea es un símbolo la casa green la casa de los dueños fundadores originales de lo que ahora es Buenavista del cobre eran norteamericanos y toda la cultura en Cananea toda la cultura de Nacosari es mucho más norteamericana que mexicana en comida en costumbres en carros en cómo se ven las casas etcétera entonces mi pregunta es ¿tú qué momentos puntuales identificas en el cual la territorialización pasó de tener ese componente norteamericano tan fuerte estadounidense tan fuerte y se volvió mexicano o si no lo ha hecho todavía porque una cosa es que legalmente las empresas hayan sido nacionalizadas y otra cosa es que culturalmente se entiende el territorio como algo mexicano me explico como algo que está nacionalizado no sé si me explico más o menos la pregunta entonces no sé si fue la nacionalización de la que hablas la expropiación de todos los bienes de manos de extranjeros hacia hacia los mexicanos o si desde antes de la o sea desde las épocas de la revolución cuando cuando pues hubo levantamientos a Cananea se le conoce como la cuna de la revolución acá en México entonces tú en lo que viste en lo que leíste en los archivos históricos qué cosas puntuales fueron las que movieron esa territorialización de tener a Cananea y Nacosari más conectadas con Arizona que con el resto de México al inicio a convertirse en parte de esa territorialización de corporativos mexicanos y pues muchas gracias muy buena presentación muy buena tu tesis la voy a leer toda completa gracias muchas gracias América bueno yo quisiera hacer dos preguntitas una que sería así como una especie de elaboración de lo que mencionaba América porque desde el momento en que se usa la palabra territorialización se invoca pues el poder porque de acuerdo a la definición clásica del estado de Bebes el estado es digamos el ejercicio legítimo de la violencia física en un territorio determinado violencia legítima entonces ahí pues la pregunta sería si pues tarde con lo que decía América no sé en qué medida esto de la territorialización de las mineras está encaminado a pues ejercer una autonomía también en cuanto al uso de la violencia y la otra pregunta que la puede responder Darcy o Sol es qué vamos a hacer no es sobre la presentación sino sobre el futuro o sea qué vamos a hacer con el litio porque se supone que Sonora es donde están de los yacimientos más más grandes del mundo y está pegadito a donde Elon Musk está o fabricó ya no me acuerdo cómo le llaman una giga planta de baterías de litio entonces ahí tendría pues una posible fuente para suplir o surtir el litio pero bueno por otro lado entiendo que ya ha habido un montón de concesiones o de cómo le llamaste tú bueno adjudicación yo no sé qué diferencia hay entre adjudicación y concesión pero entiendo que ya casi todo está adjudicado pues o concesionado entonces qué podría hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para revertir esa apropiación por parte de las compañías extranjeras de posiblemente el mineral del futuro si les parece contesto como muy rápidamente porque creo que también sería muy interesante escuchar a Darcy sobre la primer pregunta en realidad me parece muy importante porque a principios del siglo XX con la emisión de la Arcanza del McKinley bueno más bien en 1880 por ejemplo en Estados Unidos cuando estas grandes corporaciones les salía más barato procesar el mineral en México que llevarlo a las plantas de producción en Estados Unidos hay un proceso muy interesante de pues sí de exportación de la tecnológica y ahí la familia Guffingen fue fundamental para esto de los profesionistas técnicos y hay literatura muy interesante al respecto incluso fueron era una de las subsidiarias que se llamó Guffingen Exploration Sons por los hijos Guffingen fueron importantes pioneros en el desarrollo tecnológico de la minería a cielo abierto ellos por ejemplo le vendieron la tecnología a los green para empezar con los tajos a cielo abierto en Cananea a principios del siglo XX el primer tajo es como a los 30 me parece y previo a eso en 1910 fue esta corporación que de hecho estaba registrada en 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 Chihuahua por la fundación Ábalos este fue esta subsidiaria quien desarrolló como decía la técnica a cielo abierto en Chiquitamata en Chile donde también tenían operaciones ya luego la vendieron pero eso es muy interesante y por ahí puedo pasar el libro que narra todo eso y en la parte gracias también América por la pregunta a mí una primera cuestión que diría en esto de de cómo los pueblos mineros de esta corporación y de varias otras o sea son muy similares algo que yo disfruté mucho del trabajo y ya no incluí porque necesitaba una escala más fina de análisis pero que tiene que ver con territorialidad y más como geografía humana es que los pueblos mineros de la compañía de Azarco al menos los que empezó a explotar durante finales del siglo XIX principios del siglo XX son muy parecidos o sea Cananea por ejemplo es parecido a Angangueo Michoacán y tú dirás ¿por qué? pues porque también hay en la casa Bujenge y también en San Luis y también en Chihuahua pero también en Monterrey entonces por ahí algo que a mí me parecía muy interesante era explorar esa territorialidad cómo se materializaba en la trama geográfica de las poblaciones ¿no? con la colonia la americana o la minera o las las colonias de los obreros y por ahí me llamaba mucho la atención ya fue imposible hacer el análisis a esa escala pero es muy interesante y por otra parte sobre esta pregunta del cambio en la territorialidad yo más bien y es algo que se discute en el trabajo también el tema de la colonialidad ¿no? es una territorial colonialista que ejerce poder como en las poblaciones locales y es este patrón o sea al final primero era una compañía estadounidense luego fue una élite mexicana pero pero está presente en en esa forma ¿no? de territorializar y de extraer y de explotar ¿no? la vida y los territorios y esa es como una cuestión muy interesante y sobre esto que decía el profesor Gerardo del ejercicio de la violencia todo el apartado teórico sobre territorialidad y por qué es importante estudiar la territorialidad de las corporaciones alude un poco a esta discusión que también se ha hecho en geografía política como geógrafas como Saki Asase o Anipasi etcétera sobre cómo las corporaciones que tanto violan por así decirlo la soberanía del Estado o se sobrelapan los poderes ¿no? y los intereses en el espacio geográfico y al final hablando específicamente de las mineras se habla incluso de estados al interior de los estados ¿no? y tan es así que cuando logra privatizarse Cananea en 1990 este hecho que llaman como el Domingo Verde que entre el ejército a recuperar la mina ¿no? para porque ya la había comprado pues en este caso Juan Larrea desaloja a los mineros con un ajo de violencia enorme y a la población también ¿no? y así se consolida este ejercicio ¿no? de apropiación material del territorio no solo de la mina sino pues de la ciudad completa ¿no? y eso sigue pasando ¿no? también en el caso de Perú es muy conocido como Sudden Cooper que es la subsidiaria que les comentaba hizo un oso excesivo de la fuerza para defender sus operaciones en el sur de Perú donde también ha operado desde mediados del siglo XX ¿no? y teniendo su propia policía etcétera y hablando de eso para cerrar no ha habido una modificación oficial a la ley pero con este periodo de López Obrador ya hay una policía minera que es entrenada por el Estado pero tiene el objetivo de defender a las mineras y la primer ejemplo fue precisamente en Sonora pero en una mina de ayeres me parece lo cual es pues también atroz ¿no? el uso de la fuerza pública para defender a empresas privadas y ya sobre lo del litio pues hay una discusión en puerta algo importante es que revisando el T-MEC precisamente hay una cláusula en la parte de industria automotriz sobre que al menos el 80% de los insumos deben de venir de Canadá Estados Unidos o México y ahí se inserta México como el principal proveedor de litio para precisamente este tema de las baterías ¿no? y por eso se abre otra nueva discusión de cómo en el afán por las energías limpias se está exacerbando el extractivismo lo cual no tiene sentido en términos energéticos ni ambientales ¿no? por todos los impactos Darcy no sé qué quieras copiar bueno gracias por invitarme a reflexionar sobre esta pregunta porque me parece muy interesante ¿qué vamos a hacer con el litio? el litio tiene en común con el cobre que es un material muy útil para procesos de desarrollo y a diferencia del cobre tiene una dimensión ecológica además porque se utiliza para baterías para este como un material clave en la transición hacia un mundo post petrolero entonces este tomando en cuenta todo lo anterior hay fuertes argumentos para no dejar que una empresa o varias empresas privadas extranjeras estén explotando las reservas de litio aquí en México ¿qué puede hacer el gobierno de López Obrador? Bueno en primer lugar no creo que el gobierno de López Obrador tenga interés en nacionalizar ni el litio ni el cobre ni nada del sector privado digo del sector minero claro tiene un discurso contradictorio al inicio de su sexenio anunció que no va a otorgar nuevas concesiones mineras y eso da la impresión de que va a defender los recursos y buscar una alternativa pero de acuerdo con su misma justificación de esa declaración es porque las empresas mineras ya tienen suficiente para explotar y las nuevas concesiones son básicamente para la especulación más allá de esa declaración de no otorgar nuevas concesiones dio desde un inicio un claro mensaje al sector minero que México está abierto open for business a darle el puesto de subsecretario a la minería Francisco Quiroga quien había trabajado como ejecutivo para varias grandes empresas mineras antes de juntarse el gobierno de López Obrador además no ha hecho ningún cambio a la ley minera como mencionó Sol por tanto las actividades extractivas tienen prioridad sobre cualquier otro uso productivo de la tierra tampoco no ha hecho ningún cambio a la ley ambiental y quizás el señalamiento más contundente sobre la poca prioridad que da al medio ambiente es un comentario suyo hace aproximadamente tres semanas cuando puso como buen ejemplo de comportamiento ambiental la mina Peñezquito aquí en Zacatecas en el municipio de Massipil de Newmont y Goldcorp bueno para nosotros que conocemos ese territorio sabemos que es una broma o sea es una devastación ambiental masiva más allá que los ojos pueden ver es triste verlo y además ha habido investigaciones científicas por Claudio Garibay entre otras personas que han documentado claramente los fuertes impactos ambientales que esa mina ha tenido incluso sobre el agua la sobreexplotación de acuíferos entonces todo eso para decir que bueno el gobierno de López Obrador no creo que tenga interés en nacionalizar pero además de presionar y buscar nacionalizar yo creo que tenemos que buscar comunalizar ir más allá de la propiedad estatal y imponer un control comunal muchas gracias darse les llamo la atención a todas las personas presentes que sol ha compartido su tesis doctoral en el chat por si por si lo quieren bajar este y pues hay que hacerlo ahora porque estamos a punto de terminar esta sesión pero antes de terminar hay una última preguntita que les quería yo plantear ya sea solo o a Darcy o sea algo que no me deja de sorprender porque alguna vez Darcy mencionó en una plática hace muchos años que la minería en México ni siquiera crea muchos empleos entonces según entiendo pues tampoco es que genere muchas regalías ni muchos ingresos fiscales para el Estado entonces se pregunta uno bueno ¿por qué el Estado está permitiendo que las empresas ya sea mexicanas o extranjeras estén beneficiándose de la riqueza de esa manera así tan a manos llenas sin ningún beneficio aparente para el país? Sí bueno me interesaría mucho comentarles muy rápidamente eso que podemos socializar más documentos porque en realidad hay muchos análisis desde la academia desde sociedad civil sobre esto que mencionas prácticamente nulo aporte fiscal las compañías mineras son una de las grandes evasoras fiscales y esto está dicho por los propios órganos de gobierno ¿no? en términos de trabajo y explotación laboral también y es esto que mencionaba un poco hace rato de la disputa por la verdad porque a pesar de tener todos los datos duros en las manos de estadísticas oficiales sin problema puede pararse en la Cámara Minera o en Secretaría de Economía a seguir hablando de por qué es tan importante para el desarrollo nacional esta actividad cuando en los hechos es totalmente lo contrario ¿no? y a costa de múltiples impactos ambientales y como decía violaciones de derechos humanos ¿no? de las poblaciones de dejarla sin agua en sitios contaminados completamente pues destrozados ¿no? y por ahí por eso se me hace muy importante el tema de la captura del Estado y de cómo del control de injerencia que pueden hacer estas élites políticas económicas ¿no? y cómo lo han hecho históricamente y cómo siguen posicionadas ahí pues es lo que explica ¿no? por qué no se hace nada si hay tanta conflictividad ambiental y tantos impactos ¿no? y por ahí también finalmente comentar que está a punto de salir esperamos ya en estos meses cuando pase toda la locura electoral estamos también con varias organizaciones y universidades participando en una campaña para precisamente cambiar la ley minera ¿no? porque ya a estas alturas y aparte en un contexto de vulnerabilidad ante el cambio climático y desigualdad social continúa siendo impensable que estos grupos de poder como lo muestra la revista Forbes sigan enriqueciéndose al costo a costa del bienestar ¿no? del país las comunidades y desfilparando recursos que resultan estratégicos como el agua o sea al ser una actividad preferente la minería tiene un uso preferente al agua sobre la agricultura el consumo humano y pues otra cosa se hace un consumo demasiado intensivo y aparte se contamina ¿no? entonces ya es impensable que pueda seguir reproduciéndose este modelo por décadas por 50 años más por ejemplo en términos ambientales y sociales y por ahí pues sí necesitamos reabrir la discusión y poner en el debate ¿no? de que necesitan cambiarse este tipo de legislación tan adecuada a los intereses mineros y priorizarse ¿no? el bienestar de las poblaciones y la sustentabilidad ambiental entonces por ahí lo vamos a estar compartiendo y ya finalmente en el caso del cobre por ejemplo en la tesis al final se debate cómo en realidad es mucho más eficiente económicamente reciclar el cobre que seguir extrayendo más mineral bruto ¿no? el trauma material China por ejemplo es el primer exportador a nivel mundial de cobre procesado reciclado pero en México sigue y Grupo México al ser en la compañía con mayores reservas de cobre a nivel mundial como es sigue siendo más barato explotar el recurso en todas estas condiciones pues lo sigue haciendo en lugar de pensar en un como extractivismo indispensable ¿no? como lo piensa Codinas o de transición gracias a ver si te entendí lo último Sol dices tú que o sea México exporta el cobre en bruto sin procesarlo Grupo México lo procesa pero al final se exportan láminas de cobre o sea es mínimo el procesamiento si solo es para transportarlo ¿no? prácticamente y también todo el tema de las fundiciones tiene un impacto ambiental grandísimo ¿no? en Chihuahua con las antiguas fundiciones en Sonora con la nueva resinería en Hilo por ejemplo en Perú donde también Grupo México tiene una función desde mediados del siglo XX y hay un impacto ambiental enorme ¿no? lo que me refiero es que se exporta con muy poco procesamiento o cadena de beneficio en vez de reciclarlo ¿no? pero eso ya implica cambiar la discusión hacia no priorizar el enriquecimiento ¿no? individual gracias ¿alguna última palabra Darcy? bueno sí gracias Gerardo este sí otra buena pregunta ¿qué beneficios deja esta gran minería minería tóxica a México? es cierto que genera pocos empleos como en otras partes del mundo sobre todo con el proceso de mecanización este que desplaza cada vez más empleos si mal no recuerdo Camimex que es una organización empresarial este presume que el sector minero aquí en México genera aproximadamente 350 mil empleos pero de esos solamente aproximadamente 100 mil están en el proceso de extracción entonces es un porcentaje muy pequeño de la población económicamente activa y bueno hasta hace pocos años ni siquiera tenía que pagar regalías las empresas mineras que exploten el territorio aquí eso sí cambió en 2013 irónicamente con el gobierno de Peña Nieto como parte del pacto de México que fue para lubricar la extensión de las reformas neoliberales del sector energético como parte de eso se introducen una regalía del 7% de los ingresos netos de las compañías mineras más otros para oro y plata y bueno también se crea el fondo minero que durante su sexenio trató de redistribuir esos recursos a financiar proyectos de desarrollo social en zonas mineras es interesante que el gobierno de López Obrador por una parte han mantenido esta regalía pero hizo cambios a la ley para cambiar los mecanismos de redistribución ya no tiene esa focalización a las zonas mineras entonces vuelve a la pregunta yo creo que sigue vigente qué beneficios deja a México son pocos y por lo tanto yo creo que la necesidad de debatir y más allá de debatir apoyar a los movimientos de resistencia en particular las luchas que están agrupados por REMA desde luego REMA la red mexicana de afectados por la minería no es la única organización que está luchando en contra de este modelo de extractivismo altamente destructivo al medio ambiente a las comunidades campesinas y pues a todos en una medida u otra bueno eso es todo gracias bueno pues les agradezco mucho a Sol a Darcy a todos los participantes voy a detener la grabación